El otro factor que es un factor clínico que casi siempre miramos cuando hacemos la consulta es el sobrepeso o la obesidad traducido por el perímetro abdominal. Ustedes saben que una de las mediciones que se hace habitualmente en los pacientes con sobrepeso es la medición de lo que llamamos perímetro abdominal. Ese perímetro abdominal es toda la circunferencia de la cintura medida con una cinta métrica y que por arriba de ciertos valores, hay valores que son para mujeres y hay valores que son para varones, pero por arriba de ciertas medidas nos indica que el paciente tiene predisposición a enfermedad cardiovascular y es por eso mismo uno de los componentes del síndrome metabólico. Esto, ¿por qué es así? Porque la grasa que se deposita a nivel abdominal y también lo hemos hablado cuando hablamos de otros factores de riesgo cardiovascular y de la obesidad, la grasa que se deposita a nivel abdominal es una grasa que se relaciona mucho con la misma grasa que se deposita a nivel de las arterias. Es por eso que en los pacientes que tienen esta predisposición a tener un depósito de grasa abdominal, incluso en las mujeres que les da una forma muy particular, nos dice a nosotros que ese paciente tiene una cierta predisposición también al depósito de grasa a nivel de las arterias y por eso es uno de los componentes de este síndrome que llamamos síndrome metabólico. Entonces, intolerancia a la glucemia, triglicéridos altos, hipertensión, perímetro abdominal, cosas que nosotros usualmente podemos ver en el consultorio y que cuando el paciente tiene a alguno de ellos en forma conjunta, si bien no es una enfermedad y uno no la puede tratar con una medicación particular o demás, tiene que abrir los ojos porque nos está diciendo que ese paciente tiene un desorden metabólico interno que puede estar provocando todo esto junto y ese mismo desorden metabólico a su vez puede provocar o puede ayudar a provocar lo que en última instancia termina siendo el aterosclerosis, el depósito de grasa en las arterias y posteriormente una complicación cardiovascular. Es muy importante esto del sobrepeso porque muchas veces el paciente no tiene un sobrepeso muy marcado, no lo puede mirar y puede parecer que el paciente no tiene un sobrepeso tan importante. Sin embargo, muchas veces el perímetro abdominal es lo suficientemente grande como para que el paciente caiga dentro de esto del síndrome metabólico, que sea parte de uno de los componentes y así podemos catalogar a ese paciente como un paciente de riesgo y tratar de intervenir un poquitito más pronto, tratar de que el paciente cambie los hábitos alimentarios un poco antes, tratar de conversar con el paciente y hacerle entender de que tener todas esas cosas provoca un aumento del riesgo cardiovascular aún cuando no tenga una enfermedad porque muchas veces puede no tener la hipertensión y puede tener las otras tres cosas que si estuvieran por separados no se tratarían porque la intolerancia a la glucosa no se trata, el triglicerio alto si está solamente eso a veces no se trata y el perímetro abdominal a veces tampoco se hace una intervención si es solo eso pero cuando están juntos nos están diciendo que el riesgo del paciente es muy alto y que antes, cuanto antes intervengamos a ese paciente va a ser mucho mejor para él y para su salud cardiovascular. Entonces, es importante que cuando vayamos a la consulta miremos todas estas cosas, que veamos que se nos piden estas valoraciones y que se nos haga la valoración del perímetro de cintura abdominal para que determinemos si el paciente tiene mayor riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Las medidas de tratamiento, como dijimos, son generales. Algunas veces se trata el colesterol con alguna medicación. La hipertensión, por supuesto, casi siempre se trata con medicación también y ya lo hemos hablado en otras de las charlas. Y el resto se trata de hacer intervenciones como la actividad física, el cambio de hábito y la alimentación para que ese paciente, disminuyendo estos factores que están todos juntos, podamos disminuirle el riesgo de sufrir un evento cardiovascular a futuro. Bueno, esto es un poco de lo que en el último tiempo llamamos síndrome metabólico. Creo que es una cosa que tenemos que prestarle atención porque no hace mucho tiempo se descubrió que esto era un factor de riesgo cardiovascular importante y siendo de una manera tan sencilla de tomarlo, a veces es fácil determinar el riesgo del paciente y tratar de cambiar los hábitos. Nos vamos a ver la próxima con algún otro tema seguramente. Saludos.